En la Sierra Norte de Sierra Juárez del Estado de Oaxaca, se localiza el distrito de Villalta, una de las zonas de mayor importancia para la conservación a nivel nacional. Sus elevadas montañas y difícil acceso han permitido el desarrollo y conservación de la mayor superficie continua de bosque mesófilo de montaña en relación con otras regiones del país donde se presenta este tipo de vegetación. Esta zona se encuentra en un país aquí más o menos continuo de bosques, cuyas porciones de mayor altitud albergan al bosque mesófilo, a los bosques de encinos húmedos, a bosques de encino pino y a bosques de pino. En las zonas de menor altitud, los bosques mesófilos de montaña presentan ecotonos con selvas medianas, selvas altas y encinares tropicales. En general, la región alberga una diversidad biológica muy alta, y en ella se han identificado un gran número de especies endémicas, muchas de ellas restringidas a las porciones más altas de la sierra. Estos bosques son de propiedad colectiva, por ello, las comunidades juegan un papel determinante en el éxito de las actividades encaminadas a su conservación y manejo sustentable. Sin embargo, en la zona han existido y sigue habiendo fuertes presiones y amenazas sobre la permanencia y calidad del bosque, así como la fauna que lo habita. La principal amenaza es la expansión de la agricultura, que no toma en cuenta la gran riqueza biológica que se presenta en la región. Aquí se desarrolla una actividad agrícola de subsistencia, debido a su accidente de relieve y pendientes pronunciados. Si bien este aspecto es uno de los elementos que más se relaciona con el nivel de degradación y pérdida de calidad ambiental, también ha motivado recientemente un uso eficiente del poco terreno cultivable con el que se cuenta. En la región son tres los sistemas productivos más importantes, la milpa, la producción de caña para elaboración de panela, y la producción de café. La ganadería en esta región no se considera de importancia, sin embargo algunas personas tienen hasta 100 cabezas de ganado o vino y ovino, aunque es más común que la gente tenga de 10 a 20 vacas, 1 o 7 borregos, 6 mulas o burros de carga, 3 o 4 cerdos y sus aves de corral. Esta parte de México posee una alta diversidad biológica, gracias a ello ha sido reconocida como región terrestre prioritaria para la conservación en México, así como una de las áreas de importancia para la conservación de las aves. Es además una de las regiones que todavía mantiene poblaciones viables de especies con problemas de conservación, como el tapir centroamericano, el mono araña, y el jaguar. En esta región se han registrado 139 especies de mamíferos, de los cuales 30 son de talla mediana y grande. Los mamíferos medianos y grandes juegan un papel sumamente importante en el ecosistema, ya que incluyen especies herbívoras y granívoras, que regulan la presencia de plantas, dispersan semillas, e influyen de manera importante en la dinámica de las comunidades vegetales. A su vez estas especies son el alimento básico de carnívoros, que al encontrarse en lo alto de la cadena alimenticia, regulan sus poblaciones. Estos animales suelen ser en general buenos indicadores de la calidad del ecosistema. Sin embargo, los felinos y el tapir enfrentan serios problemas en su conservación, ya que son cazados por causar daño a los cultivos o al ganado, que buscan por falta de alimento o presas, debido al exceso de cacería, para ser consumidos como carne de monte, u obtener su piel para venderla. El tapiro danta es una especie en peligro de extinción, y se estima que en las últimas tres décadas, su población se ha reducido en más de un 50%, quedando poco más de 5.000 individuos en el mundo, de los cuales 1.500 se encuentran en nuestro país, y su número sigue en descenso. Los felinos, por otra parte, son animales solitarios, altamente carnívoros, que requieren particularmente de grandes espacios para vivir, característica que incrementa las probabilidades de ser afectados por la destrucción del hábito, factor que de hecho se ha convertido en la mayor amenaza para todas las especies de vertebrados. Los felinos se encuentran en la cima de la cadena alimenticia, y por lo tanto, tienen pocos depredadores, volviéndolos más susceptibles a los efectos de la mortalidad incidental, como la producida por el hombre. La mayoría de las especies tienen camadas pequeñas, y una madurez sexual tardía, presentando tasas reproductivas bajas. Son altamente territoriales, pues cuentan con mecanismos de regulación poblacional, basados en interacciones sociales que promueven bajas abundancias relativas. Tanto al jaguar como al tapir se les considera especies superiores. Esto quiere decir que al protegerlo, estamos protegiendo a otro grupo de especies, tanto plantas como animales, que se encuentran en estrecha relación con el jaguar o el tapir, o que se distribuyen dentro de los parámetros, que esta especie también requiere para vivir. Los tapires son arquitectos del ecosistema, y su desaparición llevaría a cambios en la composición de especies vegetales, produciendo efectos importantes en las cadenas alimenticias de los animales que viven en estos bosques. En el estado de Oaxaca, la reducción de sus poblaciones obedece a varios factores, como la transformación progresiva de su hábitat, que además de disminuir las fuentes de alimento y sitios de refugio o de reproducción, incrementa las posibilidades de encuentro con cazadores, la eliminación de sus presas por la cacería, es otro de los principales factores que afectan a las poblaciones de felinos, ya que puede ser la causa de muerte de individuos por falta de presas, o bien que busquen el alimento en los animales domésticos, generando conflicto con los pobladores que buscan cazar al animal que se come a su ganado. En muchos lugares de Oaxaca, la sobreexplotación del venado cola blanca, del tepe escuintla, del jabalí, del mazate y del tapir, ha significado la eliminación de la presa base para el puma y el jaguar. Las enfermedades transmitidas por gatos domésticos, la depredación por perros, así como la contaminación, son otros de los factores que pueden afectar la distribución y abundancia de las poblaciones de felinos alrededor de las comunidades, además del creciente comercio de animales nativos destinados a ser mascota o subproductos de los mismos como su piel. En los años 2014 y 2015, la CONAM, a través de la Dirección Ciarajual de Mixteca y en coordinación con las autoridades comunales del IAL, agrupadas en la Unión de Comunidades Zapotecas y Tinantecas en Pucosachi, inician actividades de monitoreo biológico con el objetivo de fortalecer sus actividades sustentables de manejo forestal, producción de café orgánico de sombra y de panela, entre otras actividades que se implementan en la región, al formar capacidades locales para la generación de información biológica en campo que permitirán indicar el éxito o fracaso de las acciones de conservación en base a las abundancias detectadas de tapirias y felinos por medio del fototrampeo a largo plazo, ya que estos animales son considerados como buenos indicadores de la calidad del hábitat. Con el apoyo del Programa de Conservación de Especies Sancteas, Brosser, se elaboró un diagnóstico de la situación y se diseñó un plan para mejorar la convivencia entre comunidades de Villate en la Sierra Norte de Oaxaca, con el jaguar, el tapir y otros carnívoros silvestres. Se integraron, capacitaron y equiparon a cuatro comités locales de las comunidades de Santa Catarina Yetzelala, San Juan Yalawi, San Juan Yetzelobi y Santo Tomás La Chitana. Con el monitoreo biológico que realizan las comunidades, se ha podido confirmar la presencia de 21 especies de manívoros y medianos, así como de seis especies de aves de hábitos terrestres, destacando al menos seis especies en peligro de extinción. El tapir, el jaguar, el mono araña, el tigrillo, el cabeza de viejo y el oso hormiguero o brazo fuerte. Para facilitar el análisis y difusión de la información que generan los comités a nivel local y regional, la Dirección Sierra Juárez Mixteca ha diseñado una plataforma digital para dar seguimiento a las actividades del monitoreo. En ella, se pueden consultar la información sobre las áreas y polígonos de concentración, así como las imágenes obtenidas en cada estación del poliotrampeo, valores de diversidad y aspectos generales de la actividad que permitirán visualizar los cambios en la abundancia de las especies a través del tiempo, evaluando así la efectividad de las acciones de manejo de todos los actores involucrados. La dirección de la página es dsjm-conam-medio-monitoreo.org La dirección de la página es La dirección de la página es dsjm-conam-medio-monitoreo.org La dirección de la página es